Eternamente amados, así es como la Biblia describe el amor de Dios. Podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo es este amor tan profundo que Dios tiene por nosotros. Incluso antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos vio y nos amó. Y por eso Él ideó todo un plan de salvación para nuestra vida. Dice la palabra que Él con cuerdas de amor nos atrae, que Él viene hacia nosotros para que nosotros podamos hallarle. Es como de esas películas donde hay un ciego que está buscando algo y alguien comienza a acercarle lo que está buscando para que lo pueda alcanzar fácilmente. Así es Dios. Nosotros por nuestra cuenta no podemos amarlo, no podemos buscarlo, pero Él se acerca hacia nosotros para que nosotros lo podamos hallar. Ese es el amor de Dios, eterno, incomprensible, maravilloso.